Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en la Gran Canaria, en Las Palmas y el Real Madrid, el equipo Merengue, el equipo de mi amigo Henry, Liviak Vargas y de Sonia, su mamá, el Fútbol Fanático número 1 y la Fútbol Fanática número 1, así que para eso va dedicado, con todo el cariño que tenemos acá por él, por ellos y por todos, por supuesto, por todos los que nos siguen y los que están siempre ahí, los que comentan, todos en general, ¿no? El que comenta y el que no comenta también, pero hay que comentar, ¿eh? Hay que comentar, compartir, ya se sabe, hay que ayudar al crecimiento de nuestro canal, el canal de todos. Bueno, en Las Palmas viene de ganarle nada más y nada menos que en el Madrigal 1 a 0 al Villarreal, que bueno, está ocupado en la Europa, ¿no? En la Europa Lima. 4 a 0 le ganó al Getafe de local, le ganó 1 a 0 a la Ibar de visita, está levantando muchísimo el equipo de la isla, así que atención, venía de perder igual también con el Barcelona en forma lógica de local, 2 a 1 por primera y 2 a 0 contra el Sevilla. Y el Real Madrid, después de los cachetazos que recibió sobre todo con el Atlético de Madrid, bueno, levantó cabeza. Bueno, le ganó 2 a 0 a la Roma y pasó de fase, como todo el mundo preveía en la Champions, 7 a 1 le ganó al Celta de Vigo de local, 3 a 1 al Levante de visita, le había ganado, había perdido con el Atlético de Madrid 1 a 0 y había empatado con el Málaga a un gol. Bueno, los últimos partidos de estas 12 escuadras, 3 a 1 ganó el Real Madrid 31 de octubre de 2015, 7 a 0 en local también, 10 de febrero de acción de 2002, estuvo mucho tiempo en la segunda, 4 a 2 ganaba en Las Palmas el 3 de octubre de 2001, hace mil años, ¿no? Y 5 a 1 ganaba el Real Madrid el 12 de noviembre del 2000, es más viejo que en injusticia está este partido, pero bueno, lo que hay. El Real está a 12 puntos, ¿no? Del Barcelona con 60, ya lo bajamos del campeonato hace rato. Y el equipo de Las Palmas está saliendo de la zona baja, ya tiene 30 puntos, pero bueno, ahora está enojado Cristiano, ya les dije. Está preocupado, están preocupados ahí porque se puede ir y todo, y él va a seguir en la senda de demostrar que es el mejor jugador del mundo, así que ahí se le va a complicar un poco a Las Palmas, ¿eh? El equipo amarillo va a ir con Javi Varas, David García, Aitami Artiles, Pedro Vigas, Javier Garrido, Taná, Roque Mesa, Jonathan Viera, Momo, William José y Navid El Zahar. El equipo merengue va a ir con Keylor Navas, Marcelo, Sergio Ramos, Pepe y Daniel Carvajal. Luka Modric, Toni Kroos, Isco, Gareth Bale, que es fundamental para la vuelta de Gareth Bale. Borja Mayorali, el mejor jugador del mundo, CR7, Cristiano Ronaldo. Va, creo que, vieron que a visita le cuesta un poco al Real, ¿no? Pero, como digo, está enojado Cristiano, quiere hacer goles. Yo veo entre 2-1 y 3-1 a favor del equipo merengue, va a anotar un gol mínimo en el primer tiempo. Y el que más posibilidades tiene de marcar es Cristiano Ronaldo, uno de los goles, o dos, ¿no? Por lo menos, así que, bueno, vamos, como siempre, por un gol. Pero, bueno, es 3-1, que vemos nosotros. Con CR7, puede ser alguno más, también. Con CR7, no hay duda de que el equipo merengue gana. A pesar de que, bueno, las palmas, bueno, justo tenés todos los partidos para divertirte. Pero cuando te juegas contra el Atlético, contra el Real y contra el Barça, ahí se te terminó el chiste. Así que, bueno, lo que vemos nosotros, a pesar de esta revisita, no va a tener problema, a pesar de que también está afuera de la liga ya. Pero, bueno, acá siempre hay que ganar. Y el Real Madrid es un equipo que tiene que ganar siempre, en cualquier estadio. Y, bueno, de hecho, lo va a hacer, en este caso, ahí en la Gran Canaria. Así que, bueno, nada más, comenten, compartan. Los que quieren parlay, pronósticos, predicciones, apuestas, y todo lo que tiene que ver con el juego, y con la apuesta deportiva, o futbolística en este caso, Fútbol Fan, perdón, grupo de Facebook, Facebook personal, y para los futboleros, Fútbol Fan. Toda la información en descripción. Nos vemos en la próxima. Enormes gracias por estar ahí. Un gran abrazo de gol para todos.